Leonardo Rivas de Cambio Democrático dijo que la democracia no es solamente el tiempo de elecciones, sino es el tiempo de decidir cómo se va a dirigir el país y hacer cambios en el sistema de gobierno. La juventud nicaragüense creo que la predicción que tenemos de igualdad, de libertad de pensamientos a la vez de la libre democracia, la total democracia dentro del país. Que las decisiones sean tomadas realmente, literalmente, por consenso, que sean decisiones del pueblo. El sueño más grande de la juventud es la libertad en Nicaragua, la libertad de elegir, de pensar, de decidir, de incidir, que todos y todas somos iguales. Necesitamos y merecemos desarrollar nuestra lucha de forma social, de forma política, de forma civil, de forma humanitaria y tenemos que desarrollarnos en cada uno de los espacios. Creo que la democracia no solamente es el tiempo de elecciones, la democracia es el momento de decidir cómo se va a dirigir nuestro país, de decidir los sistemas de gobierno, de hacer cambios drásticos en el sistema original. Creo que la mayor proyección que tenemos como jóvenes es cambiar el sistema sucio, corrupto y destructible que tiene la sociedad ahorita de rodillas y nos tiene prácticamente al borde de una insurrección popular. El joven dijo que las instituciones están manipuladas por el gobierno, por eso urge independencia de poder. Como ves ahorita, todo está manipulado por el Estado, por el gobierno, por una institución política, pero esto no debe de ser así. Ya como te digo, lo que más esperamos es la separación, o sea, es el cambio de sistema que incluye, de hecho, una separación de poder, una independencia de poderes donde cada poder del Estado, cada parte tiene que hacer lo que le corresponde, la acción, su trabajo, y lo debe de hacer de forma independiente, no por órdenes de un Rey Supremo. En tiempos de represión en la calle, la educación, la lectura y la información es la principal arma que tenemos. Como jóvenes debemos estar súper informados, súper educados, tenemos que estar preparados y capacitados para poder asumir con un relevo generacional responsable. Rivas indicó que en tiempos de represión los jóvenes deben de estar preparándose e informándose y estar listos ante el relevo generacional que pueda existir en el país. Noticias 12, Armando Amaya.